Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Bueno y así es como comenzamos esta bonita fiesta con esta sesión de fotos de América por allá en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí contentos de estar grabando esta bonita fiesta en las cámaras de espuelas y caballos esperemos que disfruten esta bonita fiesta de América por allá en Nuevo San Rafael ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y bueno nos vamos con esta bonita caravana que bueno aquí viene acompañado toda la familia de América, amigos y familiares Y esperando a la familia que no pueda venir que pues comparta estos bonitos videos de sus 15 años Ya vamos para el nuevo San Rafael, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Alcanamos las cámaras por el caballo y arre porque os alcanza Dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas En la feria de San Marcos su estado representaba Y arre porque nos alcanza en nuestras escuelas y caballos Que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Una sombra le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle A su esposa ni se llega la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros De Trine nunca se olvida de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo Su visión son las charreadas, cariños y cabalgatas A todos y todos los paisanos en la Unión Americana Transmite nuestra cultura en mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo Lío Pasando por Tabulitas al estado potosino Transmitiendo su visita Y ya vamos a entrar al hotel Que el tezbo de ciudad se caballó 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 La caballita molipada De la ciudad de Maiz Con el tezbo que lo reclamaba ni una mas Aquí ya esa bonita te enseñaba Por ahí con todos acompañando a sus chambelanos Y ya vamos a entrar al hotel No, 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 no. 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 Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Pues bueno, ya viene llegando América, mira, media compañera de sus papis y todos los chambelanes. Bienvenida a la ciudad de los chambelanes. Ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando con todos los chambelanes por ahí. Nuevo San Rafael, Nuevo San Rafael, municipio de Guadalcanza, San Luis Potosí. Ciudad de la ciudad de los chambelanes. de parte del grupo de la ciudad de los chambelanes de parte del grupo de las chambelanes de parte del grupo de las chambelanes. De parte del grupo de las chambelanes, de parte del grupo de las chambelanes. Por aquí en España estamos con ustedes, por aquí en América, en el área de las chambelanes. A los padres, madrinas y familias que nos acompañan. toda la gente bonita compadre que toda la gente bonita que están por ahí con nosotros y bienvenidos y les está por llegar por ahí con los invitamos vengan a cerrar pedito a agarrarnos tu mejor ropa vamos a avanzar con los mañanitos por ahí a fincañera que están de referencia aves ahí para américa el infor de hoyazo ya está vaneciendo el día de tu casa la tarde cercando se escuchan cantando por acá van llegando más familia familiares, amigos van llegando por aquí ahí viene toda la familia por aquí también ahorita vamos a ir allá a lo que es donde están sirviendo esa rica comida y esa rica barbacoa por allá por ahí dice bienvenido 15 años bueno, miren, ahí están todos los chandelanes por ahí muy bonito, muy bonito por acá muy bonito, muy bonito por acá y bueno, qué bonito, muy bonito por acá y bueno, muy bonito por acá y por aquí también nos vamos a seguir un ejemplo Y va de nuevo Y así lo baila la raza de Estados Unidos compadre ¡Súbele! Y así lo baila la raza de Estados Unidos compadre Y así lo baila la raza de Estados Unidos compadre Y puro San Luis Potosí Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas Entre espuelas y caballos me compadre ¡Saludos! Bueno, a ver, aquí estamos con el hermano de la quinceañera, ¿es hermano? Sí, soy el hermano ¿Unas palabras que le digas a su hermana? Felicidades a mi hermana, que hoy en su día estamos aquí celebrando Y salud para todas las razas que están en la ciudad americana Que nos están sintonizando Ahí por ahí, ¿quién hizo la barbacoa? Se ve bien jugosa Estamos aquí los parientes, los familiares, todos aquí Todos ahí se ayudaron Que bueno, miren, vamos a ver la comida Por acá, miren, por ahí está la comida Por ahí, ya sacaron lo que es la barbacoa Como ya pueden ver por acá, miren Por ahí están sirviendo ya los platos De la barbacoa, por ahí Por acá nos metimos para ver lo de la comida Esa rica comida que nos dijo ahorita De la hermana por acá, miren Es mole por ahí como ya vieron ¿Qué son de la quinceañera, oiga? Nada, ni la conoce, ni la conoce Por ahí, unas colares que le quieran decir Así sirviendo, así sirviendo Muchas felicidades, se la pase de lo mejor este día Y por ahí fideo, como ya podéis ver El fideo, la mole por ahí Y la barbacoa por ahí está, miren Acá todos los platos, miren Por ahí también, lo que estaba viendo Era asado, mole de puerco por ahí También mole de puerco por ahí Por ahí, como pueden ver Fideo y la barbacoa Y por ahí también hay arrocito Por ahí también sirviendo En la cantina quedó mi primavera De echar los vicios Y a la perversidad por un ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con tu placer Y yo le dije con tu placer y pena Y yo le dije con tu placer y pena No me abandoné No me pese a mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer, como el que sabe amar Y a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, por lo que quedan las penas y el dolor Y yo me paso las noches confundidas Solo tomando desimpuesta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme, solo me quedo a sufrir mi sufrimiento bueno, bueno, bueno suicamente seguimos avanzando para ustedes, queridos familia que por aquí están presentes en esta tarde de fiesta grande que estamos celebrando por aquí a la señora quinceañera América Itzel de muchas felicidades ahí los vamos a faltar para la familia Lizardo de Collaso están por aquí de fiesta grande, primo Los quince años. Camila por acá. 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 para que se siga pasando la tarde alegre y contentos, con el doctor vecino. Un saludo para La Ardilla y el Chivo de Palomas, ahorita viene por ahí Rayo Blanco compadre, se anda por ahí Rayo Blanco, ahorita viene. Nos vamos a ir por acá por la de la mesa, por ahí, miren, no, ahí todos se van comiendo por ahí, pero de chingo todo el tiempo para allá. Corre por derla mi amor. Provechito, provechito a todos. Son familia, amigos, dicen de la quinceañada, familia, unas palabras que les quieran decir. Para la clase de los mejores de este día. Son de aquí. familia familiares de la quinceañera ya las agarre con el tacto pero el chito por el chito siempre iba a la quinceañera ya con un regalo por ahí sigue llegando más gente por acá miren pueden ver saludos a los familia amigos que son de la quinceañera acá somos pacientes un saludito para la quinceañera un saludo para mis hijas que están en San Antonio para Lorena y Oneida mis yernos Jorge y Alfredo me voy por allá es bueno por ahí un saludo aquí para un hermano que estuvo aquí en Hueco Texas que es parte de Rolando que tal es la comida oiga especial muy buena muy buena saludos muchos saludos para la quinceañera que se la pase feliz hoy en su día saludos para Roma Texas para mi mamá Dary Mesa para mi hermana Ana Sánchez y un saludo para mi hermano Roberto Sánchez de parte de de la calle un saludo para mi hermana de la calle de la calle de la calle Ingracia Trato de alberto Solo me queda La pena y el dolor Bueno vamos a ver por acá Quieren mandar saluditos por acá A ver Es nuestra abuelita Es la abuelita, anda bailando Bravo, bravo, bravo Es la abuelita, por ahí está bailando Miren, es lo bonito Y que son de la quinceañera Y ustedes Unas palabras que le quieran decir por ahí Se la pase muy feliz hoy en día de su cumpleaños Tengo muchas felicidades De parte de sus tías todas Familiares que tengan fueros que no podían venir por ahí A todos mis hijos A Arely Sánchez Nelson Sánchez Jonathan Sánchez Y todas mis nueras y mi nietos Que los quiero mucho En Houston, Texas En Houston, Texas Por allá, miren Bueno, ahorita van a llegar los saluditos por allá Por aquí Por aquí está la abuelita A ver, a ver, a ver Yo quiero mandar saludos hasta el norte, Carolina A mis hijos allá A César Gutiérrez Iván Gutiérrez Y a Nayeli Gutiérrez Gustavo Gutiérrez Y Ulises Gutiérrez Me falta uno No me falta uno Gutiérrez No, aquí sí Que los quiero mucho Y les mando un abrazo fuerte, fuerte Muy bueno Por allá van a llegar estos saluditos A ver, a la abuelita Unos saludos A la quinceañera A la familia Aquí estoy, su abuelita De todos mis hijos Muchas saludos Y que ya bailó Que están en Houston, Texas Todos mis nietos En Carolina del Norte Y muchos saludos para todos Y que sean muy felices Que pasen muy felices Año de Navidad ¡Se nos olvidó! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo para todos! Por ahí, todos mismos Igualmente a mi hijo Nelson Sánchez Que lo quiero mucho A Houston, Texas A todos mis hijos Hagamos cuenta una, mire Por ahí un saludito ¿Quiere mandar, hija? Para mi hijo Manuel Mireles Que se encuentra en Carolina del Norte Que lo quiero mucho Feliz Navidad Que pase una Feliz Navidad No, por ahí Miren, mis saluditos Para mis compadres Que me dejaron esperando Lista ¿Cómo? La botella lista Sí La botella de tequila Me quedaron mal ¿Qué? ¿Qué? El tequila donde están pagando Tenían, dáiganselos No, yo le iba a sacar A su cuñada de Líper No, ahorita Para mi hermano Manuel Y su cuñada Y mi sobrino Para mi hermano Para mi hermano Y mi cuñada Y mi sobrino Para mis primos Que están en Carolina Que pase un feliz año nuevo Que pase un feliz Feliz Navidad También por ahí Bueno Especial para Nuestros padrinos Arely y Pablo Y para Para mi tío Manuel Para mi tía Edith Y mi tío Iván Hasta Reynosa Hasta Reynosa Y para el Papa Omar Que está en Taz Que puede ser igual Una feliz Navidad Para todos en general Miren por ahí Ya están bailando Las cosas por ahí Miren nomás Este bonito ambiente Que no se pierda Miren Quiero mandarle un saludo A mi frontera chiquita Un saludo Un saludo Para mi hermana Edith Y mi tío Iván Y mi sobrino Saludos a San Reynosa Un saludo Por ahí están Pues bueno Ya estamos Donde está La Cheve Por acá Bueno ahorita Antes que se me vaya A ver Unas palabras Que le quería decir A la quinceañera Por ahí Muchas felicidades ¿Qué es de la quinceañera? Cuñado Cuñado Por aquí Hay buenos Que trajeron Escuelas y Caballos Verdad Por aquí Gracias a ellos Para traer Escuelas y Caballos Por acá Grabar esta bonita fiesta Miren nomás Cuántos refrescos Cuántas cervezas Por ahí Miren Como pueden ver Mucha cerveza Bueno Ese ya se lo acabaron Pero miren nomás Este Está lleno Por acá Y acá también Está llenísimo Y por ahí Cocas Y más Cocas Por ahí Miren Pues bueno Aquí está el papá De la quinceañera Por ahí Ya lo agarramos Por aquí Unas palabras Que le quería decir A su hija Hoy con sus quince años Felicidades Es mi orgullo Que gracias a Dios Hoy me ha dejado Estar con ella En sus quince Muchas felicidades Saludos Unas palabras Que le quería decir A su familia Saludos Para los americanos Que siempre se va hasta allá A toda la familia Que no pudo estar por acá Mi sobrino Se va por Norte Carolina Mi sobrino Es en Quito, Texas Arely Nathan Y Nelson Felicidades Que pasen una fecha Navidad Y Mi sobrina Nayeli Que está en Norte Carolina Manuel Omar Omar ¿Qué pasa? Omar ¿Qué pasa? Yo no ha salido Diga ¿Qué pasa? Una salida ¿Qué pasa? Mira No. Si, En tu orejita La derecha yo quisiera estar colgado Y en la noche cuando duermo a partirme al otro lado Quisiera ser arecito Tu eres lo dulce y lo tierno que mi vida necesita Hola Policado, Policado, es el tema que nos pidieron las señoritas La señorita quinceañera, América, el Lisset Andele, con todo gusto, por ahí seguimos Continuando, celebrando por aquí esos quince años Con todo cariño, con todo gusto Por aquí estamos con ustedes, amigos Andele, claro que sí Un domingo a modesta en Conterra Con las calles lucidas dejó ala Y me dijo que vine a pasear Que en un tren desde ese pecado Que modesta, tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde, platiqué con ella Y me dijo, mañana mejor Por las señas que te voy a dar Por las señas que te voy a dar A mi casa debes de encontrarla Desde al frente un barandal de acero Y en un sacerdoteno de acero Y en un lucero de modesta en Conterra Y en un barral de acero Tan venga y en un barral de acero 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 Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tepecala, lo primero que voy encontrando fue un letero de moda estallada. En el marco que tenía la puerta, ahí estaba modesta sentada, tan querido para donde vas, soy la misma que viste en Iguana. Soy un pobre que bello de lejos, vivo en arte como un pasajero, mi camisa de manta rayada, mil guaraches de centro rompiero. Con tres días que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia, y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conté la licencia. El sentimiento se puso para dejarme, y que la racha es destrozarme el corazón, cuando te amé que hasta por ti pensé matarme, ¡Oh, qué ironía de este mundo tan caído! Y un día regresan con tu amor a provocarme, yo te aconsejo que te olvide la intención, porque el amor más del mundo tan caído nunca miente, tú me has pagado con monedas de invalor. Me perdoné otra vez sin lo volviste a hacer, y de un lado siempre de mi corazón, ahora completo que vamos a dar de nada, y de un lado siempre de mi corazón, y de un lado siempre de ti pensé matarme, yo te aconsejo que te olvide la intención, y bueno por ahí ya están bailando las tías por ahí todas las tías me faltaban unas palabras que quería decir ay pues se la pasa muy bien y feliz mi hermana me faltaban las tías me faltaban las tías bueno ya está bailando la quinceañera por acá miren más baile baile ahí todas con todas sus tías por ahí también vimos ahorita a su abuelita que andaba baile baile por ahí también bravo 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 unas palabras que le quería decir a su hija me faltaba usted nomás pues es un como le diré este nos da mucho gusto a que la gente que nos apoyó para que se le haga su sueño realidad mi hija porque la gente no se hace nada familiares que tenga afuera oiga que no podían venir por ahí pues sí mis sobrinas que están allá por allá al otro lado están y no pudieron venir ok y si de ahí me falta una hija de usted por ahí ah es esta cóllensela a ver a ver por ahí unas palabras que quieran no me han faltado ustedes muchas gracias por acompañarnos a toda la gente que asistió y que se vengan al baile se diviertan mucho muchas gracias por haber venido por ahí vieron me han quedado unas palabras gracias gracias saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!